Hace algunos días la página SofaScore dio un listado de los jugadores latinoamericanos que tienen el mejor rendimiento por edad, así que hoy vamos a revisar cada uno y bueno empezamos. Esta página lo que califica es el rendimiento individual del jugador sea en selección y en el club, por lo que mostraremos al mejor jugador por edad, comenzando con la edad de 17 años que la página lo puso como el mejor jugador al futbolista paraguayo Julio César Enciso, tiene una valoración de 6.97 puntos. El mejor jugador latino de 18 años ahora tenemos al mexicano Jonathan Pérez que tuvo una calificación de 6.87 puntos. Seguimos con el mejor jugador latino de 19 años que la página lo pone a Piero Incapié, el ecuatoriano tiene una valoración de 6.95 puntos. Continuamos con el mejor jugador de 20 años que es exactamente el uruguayo Agustín Álvarez, tiene un puntaje de 7.13 puntos. No puede faltar ahora el mejor jugador de 21 años, una de las joyas de Argentina, Julian Álvarez, que tiene un puntaje de 7.38 puntos. Tenemos ahora Perú presente, el mejor jugador de 22 años latino es Jairo Concha, con un puntaje de 7.25 puntos. Nos encontramos con otro argentino, Martín Ojeda, el jugador con mejor puntaje de 23 años, tiene una calificación de 7.37 puntos. Ahora el mejor jugador de 24 años es el uruguayo Nicolás de la Cruz, que juega en River Play, tiene una puntuación de 7.24 puntos. Llegando al mejor jugador de 25 años, nos encontramos con otro argentino, Emiliano Buendía, juega en la Premier League y tuvo una calificación de 7.33 puntos. Seguimos con Cacu Romero, como el mejor jugador latino de 26 años, el paraguayo argentino, tiene una calificación de 7.50 puntos. Al mejor jugador de 27 años que nos encontramos es el peruano Raciel García, que tiene una puntuación de 7.62 puntos. Ya como el mejor jugador de 28 años, tenemos a alguien que conocen bastante bien, el argentino Dybala, que tiene una puntuación de 7.44 puntos. Continuamos al mejor jugador de 29 años, que es nada más ni nada menos que Neymar, con un puntaje de 7.38 puntos. Llegamos a la edad de 30 años y el mejor jugador es el peruano Cristian Cueva, con una buena puntuación de 7.28 puntos. Tenemos ahora al uruguayo Pablo Lavandeira, como el mejor jugador de 31 años. Sus estadísticas fueron buenas, por lo que acumuló una puntuación de 7.42 puntos. El jugador con 32 años que mayor rendimiento tuvo fue Gonzalo Sosa, el argentino acumuló una puntuación de 7.38 puntos. El mejor jugador de 33 años es Ever Maxiliano Vanegas, otro argentino más que tuvo una calificación de 7.69 puntos. El jugador de 34 años que mayor destacó fue Lionel Messi, teniendo una increíble calificación de 8.13 puntos. Ahora no puede faltar el brasileño Hulk, que es el más destacado futbolista de 35 años, acumuló una puntuación de 7.21 puntos. Nos encontramos con otro ecuatoriano, con Cristian Novoa, que es el latino de 36 años con mejor rendimiento, teniendo una calificación de 7.42 puntos. Llegando a la edad de 37, ahora vemos al argentino Hernán Barcos, que obtuvo un puntaje de 7.38 puntos. Y terminamos nosotros la lista en la edad de 38 años, teniendo al mejor jugador brasileño Dani Alves, con un puntaje de 7.36 puntos. Muchachos, ¿qué opinan de esta lista? Dejen sus comentarios. Les agradezco a todos por haber visto este video, no olviden suscribirse y nos vemos a la próxima.